¡Paro la grabación! ¡Paro la grabación! ¡No puedo! A ver, espera. Guardo la cámara. Es gracioso porque estaba justo en este punto hace dos semanas y no me atrevo a entrar. Pero hoy vamos para adentro. Está lleno de malditos murciélagos. El agua de la lluvia se filtra por aquí. Os recomiendo nunca entrar en una cueva solos, es algo bastante imprudente. Yo les he dicho a unos amigos que estoy aquí dentro y si en 12 horas no he salido, pues me habrá pasado algo. Así que voy a poner una pequeña flecha para dejar constancia de qué camino he pillado. Listo. Esto da bastante miedo. Creo que voy a seguir el derecho. Y aquí otra flechita para no perderme. Es que por ahí, por aquí. El problema es grabarlo. Se me va a hacer muy difícil llevar todo el rato la cámara. ¡Qué mal rollo, tío! ¡Qué pesadilla! ¡Pura arcilla! ¿Cómo lo hago? ¿Qué cojones? ¿Qué estoy haciendo? Y ahora por la cámara. Por suerte, no he metido la cabeza en el charco. ¿Qué cojones es esto? Mejor por ahí, ¿no? Tío, esto da muy mal rollo. No me mola nada. Muchas películas empiezan así y no acaban muy bien. Otra vez la mochera. Es imposible, es imposible. No se puede. No puedo hacer esto. No puedo ir con la mochila. Es imposible. Qué mal rollo tener oscuridad detrás. Me va a aparecer el calvo de la cueva. ¿Cómo muevo esto? ¿Cómo muevo esto? No se puede. Me lo jodió. Vale, la linterna la vuelvo a guardar Joder Joder Este camino no tiene buena pinta Creo que voy a ir solo, sin la cámara Primero mirarlo Estoy pensando que seguir por allí no es lo más acertado Ya que es muy estrecho Así que creo que voy a recular Y a ver si encuentro otro camino El foco le queda muy poca luz Tengo que cambiar la batería Algo a tener muy en cuenta en las cuevas Es que a la vuelta el camino es totalmente diferente Ya que ves las rocas al revés Y esto es bastante jodido No, no, no Tío Vaya mierda de cueva He encontrado otro camino que puede estar bien Esto es profundo Vale, por aquí he encontrado otro camino La cosa es que baja bastante Vamos a verlo ¿Cómo resbala? Jodido, meme ¡Qué pesadilla! ¿Cuántas veces voy a decir esta palabra? Me caigo Con la mochila, con el foco, con la cámara Así no se puede Tío No puedo Tío, como después no puedo subir 1, 2 y 3 Este es más ancho No Mierda La mochila se me ha pegado aquí Como podéis ver no es una cueva de gran facilidad Madre mía No puedo, yo no puedo hacer esto No puedo hacer Joder Joder, tío Pero qué mierda de cueva Mierda En el agua me he metido No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Es imposible grabar por aquí Paro la grabación Paro la grabación No puedo A ver, espera Guardo la cámara Vale, es imposible grabar aquí No puedo llevar el foco, la cámara y la mochila Voy a guardar la cámara Y la vuelvo a sacar cuando esté más adentro No os podéis imaginar lo que me ha pasado Se me ha apagado el foco Y no tenía la linterna a mano Y no encontraba ninguna luz por ninguna parte Ha sido muy agobiante He tenido que abrir la mochila ciega, sin luz Pillar el móvil y abrir el flash Yo salgo de aquí Esto es una mierda No puedo, no puedo Le pongo esta que es más grande Como para no durar esto Madre mía No puedo ni inclinar la cabeza para beber agua Ya con el maldito foco Se me han quitado las ganas de seguir por aquí Voy a salir Y no sé Volveré mañana, mañana pasado Esto es una pesadilla Es muy claustrofóbico Y no me mola nada No os podéis llegar a imaginar Lo que ha sido salir de este moridero con la mochila Estoy limpio Madre mía Bueno, ya han pasado unos días Y creo que ya vuelvo a estar mentalizado Para volver a entrar Ahora toca una larga subida Y a ver si todo sale bien Y a ver si todo sale bien Para abajo sin grabar Ya que era bastante estrecho Y después saco la cámara El camino se parte en tres Qué fino Flipa Al menos ya no es solamente Una simple roca sucia y lisa Sin nada en especial Qué pesadilla ir con la cámara Otra vez Qué hago Lo mejor recto, ¿no? Voy a dejar una marca aquí Para acordar qué camino pillado Listo Bueno Vamos a seguir Y es más ancho Adiós Tengo que vigilar muchísimo Con lo que voy a ir ¿Solo hay un camino? Sí Voy a ir colocando la cámara Qué pesadilla Vale Lo que hace Y yo volver dos veces Para hacerlo como recurso A ver Hay algo que no me mola nada Y es que se van escuchando ruidos Porque está lleno de goteras Y da muy mal rollo Vamos a seguir Bueno, no parece tener pérdida, ¿eh? Si voy tranquilo Sin mucha prisa Le paro con esto Aquí hay un desvío Mejor por delante Y recto Primer sitio de la cueva En el que quepo de pie No partirse la espalda Está muy bien Aquí se puede apreciar Como el agua se va filtrando Por el techo Y se van formando Todas las estalactitas Tengo un pequeño problema Y es que no me queda mucha batería de foco Me queda una rayita Y aún me queda otra batería Igualmente tengo la linterna Que la uso en casos extremos Unboxing Y eso va a ser un poco creepy Dios, da mucho miedo Ir con esto Ahora ya es un poco más predator Un poco más alien Así que vamos a prescindir de esto En caso de emergencia Serviría Pero bueno Supongo que tengo que acostumbrar la vista Vale, vamos Vale Hay una cuerda aquí Vamos a subir Aquí ya no hay tanta arcilla Dios Un maldito lago No puede ser Espera Hay un maldito lago Qué bestia Es super alto Bueno, la cosa es que no lo puedo grabar demasiado bien Porque si me dejo ir de aquí Me voy para el lago Un lago totalmente cristalino Y para arriba es infinito Aún no sé cómo he podido llegar aquí Y es que cómo han llegado todas las maderas Las cuerdas Es que es súper profundo Quizás hay otra salida Puede que hagan submarinismo Porque esta cuerda tiene pinta de ser Para transportar todo el equipo pesado Y eso puede ser una cuerda guía No sé Pero bueno Está muy guay Hay muchas goteras Supongo que esto se va llenando Porque no para de caer agua Qué heavy Lo profundo que es Bueno, yo me voy de aquí Esto es una pesadilla Aunque este sitio esté más tranquilo Pero no quiero estar más tiempo aquí dentro Buah, se podría subir, eh Y ahí hay dos hierros Para ayudar Pero bueno Hacerlo solo sería bastante empoderoso Bueno, habiendo llegado a este punto Supongo que lo más prudente será no continuar Pero para el próximo día Podríamos explorar la parte de arriba Y había otro tramo por el principio Así que si llegamos a 50.000 likes Habrá una segunda parte Antes de que pase por aquí Tenéis que pensar que lo he hecho dos veces Para colocar la cámara Así que Disfrutadlo Me estoy mojando El pie en el charco Disfrutadlo Coloco por la cara Así que no